El Comando Comunitario COVID-19 de Villa El Salvador, CODI. CC por Antarctica Films Argentina 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 En tú eliges, queremos escucharte. Escríbenos o envía tu nota de voz. WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. 997-591-310. Central Telefónica, 288-1096. En tú eliges, queremos escucharte. Abrimos líneas telefónicas. Hola, buenos días. José de la Molina. Mi nombre es Rosario, llamó de Lima. José Muñoz, a mi tigre, caballero. Rosa. Y a María. Elías Paisán, de la provincia de Jauca, región Juní. Hernán Cárdenas, buenos días. De acá, de Tratado de Lima, San Jacinto. Y a Carlos, te saludo desde el Chancay, Norte Chico. Lima, Cannavera, Centro Polazos, Neacante. Envíanos tu nota de voz y participa en la verdadera encuesta. WhatsApp, 997-591-310. O llámanos en vivo al 288-1096. Y síguenos en nuestro Facebook Live, Radio Estéreo Villa y en La Prensa TV. La Prensa TV. La Prensa TV. Diez de la mañana con cinco minutos, diez y cinco de la mañana. Una nueva edición informativa y periodística a través de los ciento uno punto siete FM en Radio Estéreo Villa y también a través de nuestro canal aliado, que es La Prensa TV, para poder llegar a más peruanos. No son buenos días, dado el hecho que sucedió ayer y que luego del programa que tuvimos en la mañana y durante ya la tarde, pues se ha generado toda esta situación de pesar por la noticia, ¿no? Que el Perú tuvo en horas de la tarde y de noche, donde se ha condenado y donde desde acá también condenamos este lamentable hecho. Triste porque se enluta a familias en una situación electoral en que estamos viviendo los peruanos, pero condenable el accionar repudiable este hecho sucedido en el Brahe, donde dieciséis personas han sido asesinadas por el terrorismo, ¿no? Por sendero luminoso, según las informaciones que en las últimas horas ya se ha oficializado por parte del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas son dieciséis personas. Inicialmente se dijo dieciocho, luego se emitió un comunicado de catorce personas y luego se ha vuelto a informar ya con dato oficial que son dieciséis personas en este condenable y repudiable hecho ocurrido en el Brahe. En la zona en la que también ya el presidente de la República, Francisco Sagasti, ha ordenado el despliegue de las patrullas de las Fuerzas Armadas y también de la Policía Nacional en la zona. Este hecho va a seguir, imaginamos, en las próximas horas también siendo la tensión por parte de la ciudadanía y de la prensa a raíz de las investigaciones que ya se han iniciado por parte de la Fiscalía y también por parte del Ejecutivo en esta acción que realiza el gobierno. Ha habido pronunciamiento ya porque este hecho políticamente ya se ha también tocado, ¿no? Los líderes políticos, en este caso los candidatos presidenciales han hecho también sus expresiones a raíz de este condenable suceso en nuestro país y vamos a escuchar también qué han dicho los candidatos presidenciales, qué ha dicho Keiko Fujimori, qué ha dicho Pedro Castillo, tras enterarse de estos hechos. Luego vamos a, ya están ingresando llamadas del público, como siempre, abrir líneas telefónicas para escuchar su opinión de la coyuntura política y también su opinión respecto a esta segunda vuelta electoral. Escuchemos ante este hecho lamentable y condenable cómo se han pronunciado los candidatos presidenciales. En este caso, qué es lo que dijo Keiko Fujimori, qué es lo que dijo la candidata de Fuerza Popular, no tras enterarse de este hecho. Escuchemos. Rechazo categóricamente este ataque ocurrido el día de ayer en el Braem. También lamento profundamente que nuevamente actos sangrientos estén ocurriendo en nuestro país. Quiero expresar mis profundas condolencias a las familias que han perdido sus seres queridos. Creo que para los que tenemos más de 45 años esto no es una novedad. Para muchos de los jóvenes quizás sí. Los grupos terroristas lo que buscan es paralizarnos, es generarnos miedo y nosotros no debemos permitirlo. No debemos nunca tener miedo frente a este tipo de ataques. Hoy más que nunca, primero quiero ratificar mi total respaldo a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional. Mi respaldo al presidente Sagasti, que sé que con su liderazgo va a poder mantener la paz en nuestro país. Quiero también rechazar categóricamente las insinuaciones afiebradas de algunas personas que tratando de aprovecharse políticamente están señalando a personas vinculadas o a nuestra agrupación política. Por favor, no debemos permitir este tipo de actos desesperados. Frente a este tipo de ataques, los peruanos más que nunca debemos de estar unidos. Esto además coincide con las filtraciones de algunos audios de una camarada hace días atrás. Y nosotros tenemos que rechazar categóricamente este tipo de ataques. De ataques a nuestro país, de ataques a la democracia. Hoy más que nunca debemos defender nuestra patria y acudir con mucha serenidad. El día 6 de junio, acudir a votar. Acudir a votar por la opción que ustedes crean. Pero lo importante es defender este proceso democrático. Eran las expresiones de Keiko Fujimori, la candidata presidencial de Fuerza Popular, tras los hechos condenables, repudiables, sucedidos en el BRAE, en el asesinato de 16 personas, entre hombres, mujeres y niños. Hecho que también generó la respuesta ante la prensa, el pronunciamiento del candidato presidencial Pedro Castillo de Perú Libre. Escuchemos también qué dijo el candidato Castillo Terrones. Quisiera extender mi solidaridad, mi eterna solidaridad a las familias de las víctimas que acaban de hacer asesinados en Pichari. Y condeno abiertamente, como hombre del campo, como maestro, la cobarde actitud de algunas personas que en un escenario político, abusan del pueblo. Insto a la Policía Nacional para que haga las investigaciones inmediatas y dé con el paradero de los responsables y sume y se dé el peso de la ley a estas personas que han asesinado a estas familias y se le caiga el peso. Venga de donde venga, a sea quien sea, porque no podemos permitir que el pueblo esté siendo víctima de estas cosas. No podemos ser víctimas de querer callar a la voz del pueblo y no puede haber montajes. Bien, eran las expresiones del candidato presidencial Pedro Castillo de Perú Libre. Teníamos acá las imágenes que expresaba, bueno, en imágenes se veía su pronunciamiento de indignación también sobre estos hechos ante sus seguidores en una actividad política que realizaba en el interior del país. No son hechos que mirados desde cualquier lugar político son condenables, ¿no? Pero en el matiz electoral es lo que hoy día genera pues la atención también en referencia de lo que se dice y lo que las redes sociales y lo que también algunos líderes de opinión o algunos personajes expuestos mediáticamente se han pronunciado, ¿no? Es materia también de comentario aparte, lo que a través de las redes sociales se viene hablando políticamente de este condenable hecho. Son diez de la mañana con catorce minutos, diez y catorce de la mañana están hoy día también nuestro equipo de prensa desde la calle en el espacio electoral. Vamos a conversar hoy día en la mitad del programa dado la coyuntura de presentación de equipos técnicos y nombres que se anuncian dentro de los partidos y que finalmente no están, ¿no? Se han dicho algunas oportunidades que integra tal personaje un partido y al final consultado a esta persona dice no es cierto, no es así, ¿no? Entonces vamos a conversar eso también con nuestro invitado en breve. Hablamos de Julio Garay, que es hoy día quien en la mitad del programa conversaremos con él para también saber su opinión de este pronunciamiento que dio Keiko Fujimori ayer y que se le anunciaba en su equipo y finalmente le descartó ser parte de la agrupación política o del equipo técnico de Keiko Fujimori. La verdadera encuesta está no solamente recibiendo llamas del público, sino también está desde la calle y vamos a en instantes conversar también o recibir la atención de Lucero Palacios, que ella imagino ya está también en algún punto de Lima Sur ubicándose para poder conversar con los vecinos, conversar con los ciudadanos en esta mañana. Abrimos líneas telefónicas también al 288-1096-01288-1096. Es este momento para escuchar la opinión de los ciudadanos. Hola, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Lorena. Lorena, ¿desde qué parte se comunica? De San Borja, de Lima. De San Borja. Le escuchamos su opinión respecto a esta segunda vuelta y también la lamentable información que ayer ha podido conocer el país. Mira, lamento mucho la pérdida de nuestros compatriotas el día de ayer, pero sabemos las estrategias Fujimonte cinistas de generar miedo y terror. Este 6 de junio, por un bicentenario sin corrupción y calidad de vida para todos los peruanos, mi voto va por el señor Castillo. Voto por el candidato Castillo. ¿Por qué dice que hay, que por, por qué alude a algunas prácticas de, de, del fujimurismo? O fundamenten su expresión, si fuese tan amable. Porque la misma estrategia utilizaron tanto en el 2011 como en el 2016 de generar miedo y terror en el BRAEN. Ya sabemos, tan igual como fue en la marcha de los cuatro suyos de quemar el Banco de la Nación. Esas estrategias ya las sabemos. Es la misma que vienen utilizando desde la época de su padre. No es nuevo para los peruanos. Hay que despertar. Ya es momento de abrir los ojos y no dejarnos paniquear, como se podría decir, por esas mafias. Ya es momento de darle oportunidad a nuevos candidatos como el profesor Castillo, que viene con las manos limpias. Gracias por su comentario. Muchas gracias a usted por compartir su comentario con nosotros. Y escuchamos, pues, atentamente, ¿no? Lo que dice la ciudadanía y cómo se expresa en torno a esta segunda vuelta y también estos hechos lamentables que se vienen suscitando, ¿no? Hablamos de vidas, hablamos de familias enlutadas, hablamos de un hecho que, mirado desde cualquier lugar, es totalmente repudiable, ¿no? Y la práctica acá de Sendero Luminoso que sale a la luz tras estos pampletos que se han encontrado y que también, ¿no? Se habla acá o se cita, ¿no? A no votar por Keiko Fujimori tras lo que se ha revelado en estos hallazgos. Y que por el otro escenario también, ¿no? El Perú se tiene de hechos, ¿no? De hechos condenables. A ver, son diez y diecisiete de la mañana. Hay llamadas del público que siguen en la línea. Tengo que también leer algunos comentarios de las redes sociales que me pide producción que sigamos lo haciendo, ¿no? A ver, Rosario Rojas Arce, así es, bien dicho, dice por la llamada por Pedro Casillo, presidente. Seguimos con comentarios del público. Julio Zelaya dice, ¿qué edad tiene la persona que llamó? Dice, hace un comentario y ya nos colgó la llamada, pero comentarios en las redes sociales que siguen a instante. Ya no puedo retroceder a los que han llegado anteriormente. Sigo leyendo los que están en línea. Edgar Alejandro Roque, ¿no? Hasta la iglesia está metido en la política a favor de la mafia, dice. Fogimonte Sinista, dice. Seguimos con líneas llamadas en la línea telefónica. Vamos con comentarios, vamos con llamadas. 288-1096, la verdadera encuesta en tu Eliges. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por llamarnos, muy buenos días. ¿Cuál es su nombre y de qué parte se comunica? Mi nombre es Gustavo y estoy llamando desde el distrito de Villa María del Triunfo. De Villa María del Triunfo, en Lima Sur. Lo escuchamos, caballero. Sí, mire, yo lo he sido siempre antifogimorista, pero creo que en la actualidad no debemos de ser tibios. Me parece que debemos asumir una postura frente a cualquier tipo de acciones que quieran atentar contra el orden democrático. Vale decir, el hecho del día de ayer no es una trama, no es un acto que proviene de un partido político, ¿no? Eso se viene repitiendo a lo largo de los años, iniciado por un grupo subversivo, que es este sendero luminoso, que no cree en el Estado, que no cree en la democracia y que siempre lo ha realizado. Ahora, que los medios le estén dando una relevancia es escaso aparte, pero es un hecho que nosotros debemos de reconocer y no olvidar. No debemos de permitir que hayan sido elegidos cuatro personas por una agrupación que hayan tenido nexos con sendero luminoso. O sea, es inconcebible que le pregunten a los padres, que le pregunten a las personas que tienen 50, 40 años, 60 años, cómo es que vivieron aquellas épocas. Yo, si hablo, yo tengo 30 años, no lo viví, pero conozco la historia de mis padres, conozco la historia por los libros, y bueno, creo que debemos de rechazar tajantemente. Siempre ha sido usted, me dice, antifujimorista, ¿no? En esta oportunidad, entonces, ¿su voto por quién va a ser? Por el Partido de Fuerza Popular, no por Keiko, sino por un partido que respete la democracia. Correcto. Gracias por comunicarse con nosotros y por darnos su opinión breve, concisa, porque hay más llamadas del público que siguen ingresando al 288-1096 y también, ¿no? Hablando de esta coyuntura lamentable y también, por supuesto, ¿no? A días del proceso electoral, este domingo tendremos también un encuentro político entre ambos candidatos presidenciales en el debate y luego tendremos una semana en que ya no podemos hablar de encuestas, ya no podremos hacer la dinámica de encuestas que a diario hacemos acá de los sondeos virtuales. Entonces, legalmente vamos a estar prohibidos, todos los medios de comunicación, de hablar de encuestas, pero hasta este fin de semana seguiremos en esta dinámica de escuchar, de escuchar a la ciudadanía, que sea la verdadera encuesta su propia opinión, que nos llamen, que opinen con nosotros, que participen y que nos digan en este proceso electoral por quién o fundamental por quién van a votar y por qué, ¿no? que es democráticamente dar la posición a la ciudadanía, a los oyentes y, en este caso, a los seguidores también de las redes sociales. Diez y veintiuno de la mañana, diez y veintiuno de la mañana, tenemos llamadas del público al 288-1096, 288-1096. Seguimos a través de los 101.7 FM en Estereo Vía, me indica producción, vamos con llamadas, llamadas del público o la entrevista. Vamos con la entrevista, estamos en vivo. A ver, vamos con la entrevista, lo anuncié hace instantes al comenzar el programa, que en las últimas horas se ha hablado de diversos nombres dentro de los partidos políticos o de los equipos técnicos. En este caso, el nombre de Julio Garay, conocedor peruano, ¿no? Desde su trayectoria como creador de las galletas contra la anemia Nutri-H, pues ha sido también materia de comentarios permanentes en las redes sociales, a raíz de esta mención en el equipo técnico de Fuerza Popular como integrante. Él ya habló horas atrás con Canal N y quisiéramos también reafirmar algunas preguntas que han quedado todavía en el aire y por eso conversamos con él en estos momentos. Hablo de Julio Garay, creador de las galletas nutritivas contra la anemia Nutri-H. ¿Cómo estás, Julio Garay? Muy buenos días, bienvenido a Radio Estereo Vía y en la Prensa TV. Muy buenos días, muy buenos días a todas las personas que nos ven a través de Estereo Vía. Agradecido por el espacio que se nos está brindando para poder aclarar sobre lo sucedido el día de ayer. Así es, gracias por compartir la comunicación con nosotros. Sé que estás en alguna actividad laboral fuera de la capital y por eso también la conexión vía Zoom se nos es difícil en estos momentos, pero en el audio podemos escucharlo claramente y poder saber su posición de esto. ¿Cómo ha tomado el por qué su nombre se menciona en el equipo técnico que presenta ayer Keiko Fujimori ante la prensa y ante la ciudadanía? ¿Por qué sale su nombre? ¿Qué conversación hubo previa para que se mencione su participación en la agrupación política? La verdad, hubo un malentendido, si bien es cierto, nosotros nos hemos reunido con los dos partidos políticos y lo que nosotros siempre hemos mencionado para que lo puedan considerar dentro de las políticas de gobierno sean dos temas fundamentales. La primera, la anemia, y la segunda, la desinscripción infantil. Fue por ello que las reuniones que tuvimos fueron de manera virtual, en la cual insistimos a los dos partidos a que puedan considerarlo. Fue a raíz de ello que lo tomaron en cuenta y que a la vez también nos alegra que en el debate técnico que se realizó hace dos días atrás, también tocaron de la anemia. En el caso, valga aclarar que nosotros no pertenecemos a ningún partido político, nos mantenemos neutral y respetamos a las dos agrupaciones. Ahora, recogiendo alguna de sus declaraciones, lo que ahora me afirma que no pertenece a ningún partido, ha dicho también usted ante Canal N ayer, aún no pertenecemos a ninguna agrupación política, ¿no? Aún no pertenecemos. ¿Ese aún abre una posibilidad de que pueda integrarse a alguna agrupación política o no? Definitivamente, a el día de ayer, a la hora de la noche, como equipo de Niciachi que somos, y siempre hemos mencionado que somos un equipo que tenemos como objetivo en la reducción de la anemia, llegamos a la conclusión de mantenernos de manera neutral, que es la decisión que conjuntamente lo tomamos, y respetamos realmente las decisiones de toda la agrupación política. Correcto. Entonces, descarta de plano en este proceso electoral pertenecer a alguna agrupación política. ¿A ninguna agrupación se va a integrar como personaje de apoyo y de respaldo en equipo técnico? Sí, confirmado. A ninguna agrupación política nos vamos a agrupar de ninguna manera. Siempre he mencionado también que mi mente es de poder seguir innovando, de poder seguir desarrollando, sacar nuevos productos. Estamos en ese lineamiento y lo hacemos con bastante amor desde nuestro departamento de Ayacucho. Correcto, desde Ayacucho, donde se encuentra en esos momentos. Entonces, para reafirmar ese descarte de integrar alguna agrupación política, algún equipo técnico, ¿qué hechos son los que pesan para que usted descarte? ¿Por qué no se integraría definitivamente en este contexto político alguno de los partidos que están en la segunda vuelta? Nuestro lineamiento, como Niciachi, siempre nos hemos dedicado a la investigación. Y eso lo queremos continuar sin meternos en ningún partido político. Y lo que traemos es acá productos de ignoración. Siempre estamos con las zonas más vulnerables. Y es más, durante esta etapa de pandemia hemos demostrado también de poder realizar los labores sociales, cuyo decisión de parte de todo el equipo decidimos de mantenernos neutral. Correcto. ¿Cree usted que integrarse a un partido político malogra su imagen en este contexto? ¿Cree usted que perjudica de alguna forma su trabajo que ha venido logrando hasta este momento? Sí, es cierto, todo el trabajo se hizo a base de esfuerzo y de sacrificio. Eso lo hemos siempre mencionado. No fue nada fácil para poder nosotros lograr. Y seguimos ahí luchándolo frente a muchas actividades. Como bien sabemos, también hace semanas atrás tuvimos de estafa. Fue un gran golpe para nosotros. Ahí, pero por el momento no, de no pertenecer a ninguna agrupación política fue la decisión nuestra. Ok, ok, correcto. Estamos hablando con Julio Garay, el creador de las galletas Nutri-H contra la anemia, que desde acá saludamos este emprendimiento, esta creación necesaria en tiempos de pandemia donde se necesita fortalecer justamente la salud de los peruanos y también desde una visión de emprendimiento, de creación única que lo hace ser un peruano también con mucho respeto y con orgullo de tener personajes como usted que desarrolla su trabajo o su investigación en beneficio de los peruanos. En este contexto, ¿cuál es el llamado, el aporte que desde su visión en la lucha contra la anemia, contra la desnutrición deberían afianzarse en los planes de gobierno de los partidos políticos que están ahora en esta recta electoral? Consideramos que dentro de los planes de gobierno de las dos agrupaciones políticas que están ahí dentro de la segunda vuelta, lo consideren, esa es nuestra preocupación y es por ello que nosotros nos hemos reunido con las dos agrupaciones inmersos de poder agruparnos, somos neutrales y por eso siempre hemos mencionado que la anemia y la desnutrición va en aumento y aún más se ve reflejado durante la pandemia. Correcto. ¿Y qué es lo que se le plantea ahí? Y damos a todo el gobierno. ¿Qué es lo que se le ha planteado, por ejemplo, a ellos? ¿Qué es lo que usted recomienda, deberían tomar en cuenta, en resumen, fundamentalmente en este proceso electoral? Bueno, siempre lo hemos mencionado en las reuniones que tuvimos que la alimentación viene de casa, de poder promover el consumo regional y bien es cierto, contamos con productos como los granos andinos, se producen en diversas regiones, la quinoa, la quibicha, el taru, que podamos incentivar a consumirlo y otro también mencionamos aquí a todos los emprendedores que vienen atravesando en momentos difíciles, se les sigue apoyando. Eso es lo que instamos y es lo que también muchas veces lo replicamos. ¿Usted en algún momento también, bueno, hace días, denunció un hecho también lamentable en referencia a una estafa que había sido víctima, que también había sido víctima del aprovechamiento de malas personas? ¿Este hecho ha sido ya solucionado o hace alguna exhortación todavía en este tema de su denuncia? Sí, la verdad que nos sentimos bastante preocupados, si bien es cierto, se encontró en una vivienda una señora con las cajas de galletas y hace poco, lamentamos de la parte del juez que haya tomado la decisión de poder liberarla, después de dentro de estos días nos vamos a pronunciar rotundamente lo que se ha tomado, pero nosotros estamos detrás, sé que con la ayuda de la Policía Nacional del Perú vamos a recuperar las demás cajas, porque todo eso ha sido un esfuerzo y poder perderlo así es bastante doloroso. ¿Algún llamado que...? Todos los emprendedores trabajamos. Correcto. ¿Algún llamado que tenga que hacer al respecto justamente a las autoridades que en estos momentos también están atentos a sus expresiones? Sí, por supuesto. Hago un llamado a todas las autoridades, no solamente es mi caso, hay muchos casos que también emprendedores que vienen siendo estafados. Hago un llamado también a todos los emprendedores a tener bastante cuidado, con respecto a los depósitos, hay que verificarlo bien, porque hay personas inescrupulosas que vienen estafando a muchas personas. Bien, y esperemos que se resuelva pronto este problema por el que usted ha sido víctima de estafa y también ya con su expresión de neutralidad e imparcialidad en esta segunda vuelta queda claro y descartado que se integra algún partido político y con las recomendaciones en materia de la lucha contra la anemia y desnutrición que hace llegar a los partidos políticos. Yo le agradezco por haber hoy día atendido nuestro llamado y en cualquier momento estaremos en comunicación en este espacio radial. Muchas gracias a usted. Igualmente, muchísimas gracias a la radio Escario Día. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Éxitos. Muchas gracias a Julio Garay, creador de las galletas Nutri-H, contra la anemia que conversaba con nosotros. Si bien ahí está lo que ayer se había mencionado, nosotros también lo mencionamos acá en las redes sociales de la radio porque era lo que los demás medios también, escuchando lo que se pronunciaba en el partido político de Fuerza Popular, se dijo de que también él se integraba al equipo técnico de Keiko Fujimori. Ha descartado, no es así, no está en el partido, se ha malinterpretado. Algunas expresiones dijo que él ha sostenido con ambos partidos políticos y acá está. Sanjao este tema y desde acá también una invocación a los emprendedores como Julio Garay a tener mucho cuidado en las estafas y no dejarse sorprender. 10 y 31, vamos a una breve pausa. Regresamos aquí en Tu Elige para seguir atendiendo sus llamadas, comentarios en las redes sociales en este proceso electoral. Esta es la verdadera encuesta en Tu Elige. Ya volvemos. Escuchas Estéreo Villa. Cacerito, y con el vuelto que me queda, ¿puedes darme una lata de atún? ¿Cómo, doña Luchita? ¿No iba a cocinar ají de gallina? Sí, cacerito, pero esa lata de atún quiero guardarle en mi mochila de emergencias para estar preparados en caso haya un temblor, como el de ayer. En cualquier momento nos viene uno grande. Así es, casero. Casera, haga como doña Luchita y sea un casero de la preparación. Con ese vueltito que le quedó, puede comprar agua embotellada, conservas, galletas, hasta un botiquín y va organizando su mochila para emergencia. Así el próximo temblor no nos agarra desprevenidos. Un mensaje del Centro de Educación y Desarrollo Comunitario. Gracias a la Fundación FIFA. Mamá, hay monstruos en la sala. Yo sé a quién llamar. La Liga de la Limpieza Zapolio. Lejía Zapolio. Con potentes átomos de cloro desinfecta tu casa, eliminando virus y bacterias. Protégelos. Con el poder de Lejía Zapolio. Limpieza eficiente. Decisión inteligente. Estudios realizados con eficacia en... Hemos llegado lejos. Hemos logrado salir de ese abismo. Hemos pasado de tocar fondo a ser competitivos en varios frentes y lograr reducir la pobreza. Y los que hemos sacado el Perú adelante fuimos nosotros, los emprendedores. Los que nunca esperamos a que nos regalen nada y fue con nuestro esfuerzo que generamos empleo y mejorado la calidad de vida de nuestras comunidades. Busquemos el cambio solidario, pero no retrocedamos. No tiremos a ese abismo todos nuestros logros. No hagamos borrón y cuenta nueva. Sigamos escribiendo nuestra historia juntos. Ahorro pensando en mi futuro, ahorra es el momento. Siempre es buen momento para ahorrar. Caja Ica tiene la cuenta a plazo fijo ahorro más, la cuenta de ahorro mega ahorro y la cuenta CTS. Con muchos beneficios. Todas con tasas de interés súper atractivas. Mis ahorros me dan más. Y por la apertura de tu cuenta, ganas una opción para participar del sorteo de 15 mil soles en premios en Caja Ica. Para mayor información de la campaña, visita nuestra página web www.cajaica.pe En las encuestas, responde Estedio Villa 101.7 10 de la mañana con 34 minutos. Seguimos en vivo a través de los 101.7 FM en Radio Estéreo Villa. Llegando a sus hogares en Lima Sur. En este caso, a través del dial de los 101.7 FM. Y también a través de las redes sociales. En el Facebook de Radio Estéreo Villa. En el Facebook también de la prensa TV. Donde hay bastante dinamismo de comunicación, como siempre, con nuestros amigos de las redes sociales. Y por supuesto, con aquellos que están atentos a cualquier información de último momento, de último minuto. Y obviamente, las llamadas del público es importante para transparentar este proceso electoral en la verdadera encuesta. Tú eliges llamadas al 288-1096 en vivo. Hola, muy buenos días. Sí, muy buen día, mi estimado amigo de Radio Estéreo Villa desde Lima. Así es. Bien, mi nombre es Freddy. Me comunico desde Platería. Es un distrito que pertenece a la provincia de Puno. Y bueno, quisiera opinar a lo que sucede en la vida real, en la actualidad. Gracias por llamarnos. Así, tenemos 30 minutos normales. Escuchamos que coméntenos su opinión sobre este proceso electoral. Y también, ¿por quién va a votar, claramente, no? Sí, muchas gracias, Marcién. Qué bueno que están haciendo una prensa muy imparcial. De verdad, felicitaciones. Porque aquí en Puno nosotros, pues, estamos por un cambio transparente. Por un cambio que queremos, ¿no? Porque hemos visto en estos últimos años de que este sistema neoliberal capitalista, pues, no favorece a los intereses de los peruanos, especialmente de los hermanos del Perú profundo, que estamos muy olvidados, pues, por estos gobiernos que han pasado. Y lo que quiere, pues, la señora Ká, así se le dice, porque es tal cual, está, pues, solamente continuar con lo mismo, que no quiere cambio. Eso es, para nosotros, pues, algo insultante. No queremos con lo mismo, ¿no? Nosotros queremos un cambio, pues, que la población en sí se beneficie con ese supuesto crecimiento que hablan, pues, año tras año. Nos dicen que el Perú crece, crece, pero, sin embargo, no hay ese crecimiento. No lo vemos. Hay mucha población por esta zona que ni siquiera tenemos ni agua, luz, desagüe. Estamos totalmente sumidos en la pobreza. Gente que vive de su trabajo diario y el Estado, pues, no abastece, ¿no?, con lo que dice, pues, que hay mucho dinero, que, supuestamente, están ahí solamente favoreciéndose, pues, esa clase política podrida que año tras año están ahí metidos. Y indignación, indignación, sin duda, que comparten muchos electores como usted y que también yo desde acá, cada proceso electoral que tenemos desde la radio, tenemos esta reacción de la ciudadanía, ¿no? Que pasan años, cinco años, cinco años, y muchos siguen olvidados, ¿no?, y en zonas como la de Puno. Entonces, su voto final decidido me indica para quién es. Sí, gracias, Naciel. Nosotros, en su gran mayoría, acá en la región Puno, y particularmente, pues, apoyamos al profesor Pedro Castillo. Por Pedro Castillo. Como presidente. Gracias por comunicarse con nosotros, muy amable. 10 y 37 de la mañana, lo escuchamos atentamente, a pesar que el tiempo se nos va con cada llamada, me dicen, hay que ser más preciso con los tiempos, pero hay que escuchar, hay que escuchar a la ciudadanía. Es el clamor de los electores en este proceso electoral, ¿no? La indignación está latente aquí, en los políticos, en políticos tradicionales, en políticos que enarbolan el cambio muchas veces, en cada cinco años, aparecen por el voto, ¿no? Y luego, en el Congreso, ¿no? El Congreso es una muestra clarísima, clarísima, de lo que es nuestra variada, o nuestra variopinta forma de ver la política, ¿no? No, así es, así estamos, así estamos, el Congreso que nos han representado en los últimos años es una forma, ¿no? De poder decir que nuestros representantes son los que están ahí, y elegidos por la población, nosotros los elegimos, nosotros los elegimos en proceso electoral democrático, los elegimos a ellos, pues, ¿nos equivocamos? Nos equivocamos, ¿nos hemos equivocado cuántos años? ¿Cuántos procesos electorales nos hemos venido equivocando? Bueno, esperemos que este no sea uno más de todos los procesos electorales en los que acudimos y nos equivocamos, y tenemos las autoridades que después tenemos cuestionando. 10 y 38 de la mañana, esta es la verdadera encuesta, miren, han hecho una claqueta muy hormonosa, lo voy a ponchar a la cámara, bueno, obviamente los que nos siguen en las redes sociales, los que nos escuchan en la radio, les comento, atención a nuestros oyentes, Entonces, en los próximos días, en los próximos días, nuestro equipo de prensa, la móvil de la radio saldrá a recorrer puntos específicos de la capital, y poder, desde aquí, desde la calle, llegar con micro abierto, y preguntar a la ciudadanía por quién va a votar y por qué va a votar. A ver, hablemos de una verdadera encuesta que significa preguntarle al ciudadano, al elector, en la calle, mirándole a los ojos, saber su necesidad, su clamor, y su intención de voto, ¿no? Ante los cuestionamientos que se hacen, algunas encuestadoras que nos presentan números de momento a otro, y muchos dicen, ¿de dónde salían esos números, no? De verdad, ¿cómo se encuesta? Bueno, no hay que cuestionarlas, pero hay que ser muy observador con todo esto. A ver, 10 y 39, llamadas del público, 288-1096, esta es la verdadera encuesta, en tu eliges, muy buenos días. Hola. Aló, sí, buenos días. Sí, está al aire, lo escuchamos, muy buenos días. ¿Cuál es su nombre y de qué parte se comunica? Ya, eh, de Ixitos, mi estimado, Ixitos Loreto. Desde Loreto. ¿Su nombre, por favor? Lino Saboya. ¿Qué tal? Gracias por comunicarse, coméntenos su opinión desde el proceso electoral y por quién va a votar. Ya, mi estimado, eh, yo, eh, tengo mi opinión personal. Eh, mi voto es para el profesor Pedro Castillo, Perú Libre. ¿Y por qué? Obviamente, obviamente, mi estimado, yo quería explicarlo en la propuesta que él tiene para la selva en el tema de la conectividad. Sí. De la carretera que vamos a tener hacia la costa y, obviamente, apoyo a la agricultura y también a la universidad, gratis a la universidad. Acceso a la universidad gratuita, ¿no? Que es parte también de lo que se ha leído en sus propuestas. Voto, entonces, ¿ya seguro por el profesor Castillo o lo está evaluando? No, no, seguro. Ya seguro, ok. Seguro con Perú Libre, Perú Castillo. Ok, gracias. Seguro presidente del Perú. Gracias por comunicarse con nosotros desde Ixitos, llamada también en relación a este proceso electoral. Aquí daba justamente algunas de las propuestas del candidato de Perú Libre que ha escuchado en referencia hacia la selva del país y también temas vinculados a la educación gratuita, ¿no? Desde las universidades que también se escucha mucho y que es parte de lo que los electores afianzan sus posiciones en esta segunda vuelta. 288-1096, lectura de algunos comentarios en vivo en las redes sociales. A ver, seguimos en vivo recibiendo llamadas. Carlos Ecolqui, Rivera, Fuerza Popular, si tuviera, dice, vocación de servicio y llamaría antes. Ahora están bajo en las encuestas. Dice, Riveros Jerónimo Hermógenes, por Castillo, presidente, comenta en vivo. ¿Desde qué parte del país están escribiendo para poder leer su participación? Acá hay, Edith Giraldo Muñoz, desde Talara, escribo y vota por Pedro Castillo, nos comenta en vivo. Seguimos, Cristian Persiquispe, Moquegua, desde Moquegua, dice, no queremos a Keiko, comenta en vivo. Keiko, presidenta, dice, Stephanie Montoya. Pedro Castillo, dice, William Bautista Gonza. Desde Huancayo, Junín, Pedro Castillo, presidente. La prensa mermelera defiende a su mamá, Keiko, comenta, Dennis Herrera. Yo lo leo porque está el comentario ahí, por más que me cuestionen, me critiquen acá, porque es la prensa. ¿Por qué no vamos a sentir aludidos? Obviamente, hacemos su trabajo. ¿La ciudadanía juzgará en su trabajo o no? Ahí están. Vamos con llamadas del público. 288-1096. Hola, buenos días. Aló, quisiera... Está al aire, lo escuchamos. Una llamada anónima, porque yo veo que por mi distrito, que es San Antonio de Baruchiri... ¿San Juan de Brigancho? Sí, así es. En la parte alta, San Juan de Brigancho, ok. Ya, nosotros ya vamos viviendo más de 30 años y las carreteras, los asfaltados son demasiado olvidados, ¿cierto? Y un día cuando yo vi, yo veo la necesidad de la gente, o sea, si por Keiko Fujimori, allá la alcaldesa, está haciendo carteles, está haciendo muchas publicidades, porque ellos también se han empoderado en el poder, nombran a sus tías, sobrinas, y ahí juegan entre familias. Usted está hablando que la alcaldesa actual en ejercicio de San Antonio de Baruchiri está haciendo campaña por la candidata de Fuerza Popular, ¿eso está diciendo? Sí, 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 sí. Todo San Antonio lo sabe. ¿Tiene información de esto? ¿Algunas pruebas que también puedan fundamentar su comentario para que por interno pueda hacer llegar al equipo de prensa? Sí, sí, sí. Porque yo veo que contrata a muchos compañeros que yo trabajo por ahí. Ok, entonces... Así es, y mi voto es para el profesor Pedro Castillo, por mi sentido pésame con los ciudadanos de Belbran, eso es lo que ha ocurrido, es parte de la historia. Ya no se puede creer más en el pokemonismo, porque en el 2011 mataron, justo en las elecciones y justo en la segunda vuelta. En el 2016, igualito. Y ahorita, en el 2021, es el mismo. Ya no podemos estar manchando de sangre a nuestro Perú. Nosotros también necesitamos un respeto. Gracias. Y este 6 de junio vamos a derrotar al fujimorismo. Gracias por su opinión, caballero. Gracias por su llamada desde San Antonio de Baruchiri. Así se queda por interno, si es posible, para que pueda coordinar con el equipo de producción alguna información ampliada de lo que acaba de decir al aire. Y si es así, pues seguiremos las investigaciones del caso, ¿no? Del trabajo imparcial que también las autoridades locales están sujetas a ejercer, ¿no? Y la neutralidad que desde su trabajo también las autoridades locales tienen que tener. Bueno, queda la llamada del oyente para poder estar atentos en base a la producción, a la producción que hará las investigaciones o seguimiento del caso. 10 y 45, 10 y 45 de la mañana. Vamos ahora con opinión de la ciudadanía, pero un rato dejamos las llamadas y los comentarios en vivo. Vamos a la calle, vamos a ver qué dice la gente que está caminando, que está transitando por las avenidas principales en la capital. En estos momentos, donde está nuestra reportera que recorre la capital y en este caso distritos de Lima Sur, muy cerca a la radio. En este caso está Lucero Palacios también aquí con información en vivo. Lucero, adelante con tu reporte, te escuchamos. Buenos días, Nino, buenos días, oyentes de Radio Serio Villa. Así es, ahora me encuentro nuevamente en la municipalidad de Villa de Salvador, pues como sabemos es un punto concentrado donde tienen diferentes vecinos del distrito. Vamos a consultarles a ellos qué pasaría el día de mañana si pusieran las elecciones. ¿A quién le daría su voto? ¿Sí? Al candidato de Perín Libre, el señor Pedro Castillo, o a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Vamos a buscar algunas personas que de repente nos puedan dar su opinión. ¿A quién le daría su voto? Señor, buenos días, ¿cómo está? Sube para Radio Serio Villa. Si el día de mañana voten las elecciones, ¿ustedes quién le daría su voto? ¿A Pedro Castillo o a Keiko Fujimori? Yo votaría en blanco. En blanco. ¿Cuál sería la razón por votar en blanco? Ambos son incompetentes y un poco delincuentescos. ¿De repente el votar en blanco ha cambiado debido a los debates técnicos que han pasado, los hechos que han transcurrido durante las semanas? Sí, depende. O sea, es por el debate técnico que han tenido que nadie da una respuesta coherente, nadie da una... O sea, la población nadie tiene la certeza de que alguien va a gobernar bien. Ambos parecen ingobernables. Muchas gracias por su esposa. Vamos a escuchar a ver otra opinión de alguna vecina, tal vez. Señor, ¿cómo está? Buenos días. Estamos en vivo para Radio Serio Villa, el programa Tú Eliges, cuando estamos realizando la verdadera encuesta. Quisiéramos saber si el día de mañana fueran las elecciones. ¿Usted por quién votaría? ¿Por Pedro Castillo o por Keiko Fujimori y por qué? ¿Por Pedro Castillo? ¿Por qué? Porque es del pueblo. ¿Es una propuesta que de repente le ha llamado la atención o le parece que es viable para la población? Porque... ¿Cómo se llama el país? Bueno, señora Pesela, ¿qué daría su voto al señor Pedro Castillo? Antes, mi señor, los puestos votarían en blanco. ¿No sería de este grupo de un porcentaje mínimo que de verdad ha disminuido, pero todavía se mantiene? ¿Qué aún está en duda cuál sería su votación a ambos, a coger de los candidatos? Bueno, buenos días. ¿Cómo está? Estamos vivos para Radio Esperio Villa. Estamos haciendo la verdadera encuesta en el programa Tudelice. Si el día de mañana fueran las elecciones, ¿usted a quién le daría su voto? ¿Al señor Pedro Castillo o a la señora Keiko Fujimori? El que nunca ha gobernado, pues, ¿no? Porque los restos que vienen ya han gobernado. Puede seguir el paso de su papá. ¿A qué sería entonces? ¿A señor Pedro Castillo? ¿Y por qué votaría por señor Pedro Castillo? Nada, porque él ya es todavía no ha gobernado. No podemos hablar nosotros, no podemos criticar. Él que ha hecho, ha robado o no ha robado. No, no tengo eso. ¿Qué son las propuestas del equipo técnico que ha presentado este último domingo? Sí, está bien, pero hay partes que también a la hora tienen a, no sé, aquí podemos, pero no tenemos que elegir, ¿no? Porque estábamos en eso pensando, pero siempre alguien vamos a elegir. Sí, señora, muchas gracias por su opinión. ¿Cómo votar, realmente, alguna opinión de una persona más joven también? Porque tanto a todas las, la población está, tiene que ya estar, eh, tener en mente por quién va a votar a unas pocas, pocos días de las elecciones. ¿Cómo está? Buenos días. Pues, estamos en vivo para Radio Estorio Villa. Estamos realizando la verdadera encuesta en el programa Tu Elige. Consultando a la población, si es que el día de mañana fuesen las elecciones, ¿Usted por quién votaría? ¿Por Keiko Fujimori o por Pedro Castillo y por qué? No, ni los dos. ¿Su voto sería viciado, blanco? Sí, por qué. ¿Por qué? ¿Qué no le convence de ambos candidatos? Vamos a ir a un nivel, o sea, no, no me parece, este, preparado, ya conocemos a los dos. Y las propuestas técnicas que se han presentado en el domingo, ¿tampoco lo han convencido? No. Bien, muchas gracias. Bien, este, Nino, estas son las respuestas que nos han dado algunos vecinos del distrito de Villa El Salvador. Algunos de ellos, dos en total, señalan votar en blanco, mientras que otros candidatos, bueno, otros, disculpa, otros, otras personas, deberían dar su voto a los candidatos mencionados. Bien, esta ha sido la encuesta que se está realizando en calle para Radio Estudio Villa, en programa tú eliges, que estamos con la verdadera encuesta. Gracias, Lucero. Gracias, Lucero, por la información desde los exteriores de la Municipalidad de Villa El Salvador. Lo anunciamos, ¿no? Y es el punto, básicamente, donde se va desplazando nuestra reportera en los últimos días. Ya los ciudadanos la ven, la identifican con el chaleco, salen, opinan, y bueno, ahí está. Ah, esa es la opinión, entonces, de los ciudadanos que están en la calle, los electores, que ya algunos están todavía en proceso de decisión del voto, y algunos ya la tienen clara. Bueno, la tienen clara, como han mencionado aquí en la entrevista que hacía Lucero, en el despacho de Lucero Palacio. Vamos a recibir llamadas del público, vamos a leer comentarios en las redes sociales, y voy a dar una información también del último momento que me están enviando por el WhatsApp. A ver, vamos con comentarios de las redes sociales, dice, Gustavo Valdera, vamos con el Facebook de Radio Estéreo Vía, que estamos también en vivo en el Facebook de La Prensa TV. Gustavo Valdera dice, no soy fujimorista, pero mi voto va para Fuerza Popular, ni perdón, ni olvido con los senderistas, dice, bien dicho, por la llamada, Juan Burga, Keiko es corrupción y los cuellos blancos es peor, Juan Burga, Apolinar Torres, Castillo, presidente, Heidi, Janet Ramos, voto por Castillo, dice, Castillo, presidente del Perú. CRJ, irreproducible, Juan Taipe Bautista, comenta en vivo. A ver, Pedro Castillo, narco, dice, estado nunca más, comenta en vivo, Luis Alexander Carrillo. Pedro Castillo, presidente del Perú, dice, Javier Quispe Guerra, de Castillo nos traerá pobreza, dice, José Pachamango Taxa, desde Huancabelica, por Pedro Castillo, presidente, Eli Rimache Eguavil. Julón Ordóñez, Pedro Castillo, presidente, Javier Quispe, desde La Libertad, por Castillo, presidente. Y bueno, siguen llegando comentarios, voy con llamadas del público, 288-1096, vamos, tenemos todavía ocho minutos al aire. Hola, buenos días. Buenos días, amigo, ¿cómo estás? Feliz estar del programa, excelente. Gracias por comunicarse con nosotros, ¿desde qué parte se comunica? Estoy llamando desde la ciudad de Cusco. ¿Desde Cusco? ¿Cuál es su nombre, caballero? Mi nombre es Adolfo Calcina. Adolfo Calcina, gracias por comunicarse con nosotros. ¿Qué opinión le merece esta segunda vuelta electoral y por quién va a ir su voto? Mira, interesante lo que hemos visto, ambos candidatos, entonces nosotros como parte de la población de Cusco estamos apoyando al profe, al profesor Castillo, entonces queremos cambio, queremos cambio, ¿no? Con esta constitución ya hemos cansado a los grandes, favorece a la pobre, sigamos donde no hay luz, no hay saneamiento básico, donde no llega el Estado, por eso queremos cambio. Cambios necesarios que pide la ciudadanía, claro está, en esto. Entonces, ¿su voto va para quién? Para Pedro Castillo. Para Pedro Castillo. Reitera entonces esta posición y le agradezco por comunicarse con nosotros desde el Cusco. Hay llamadas que siguen en la espera, vamos a tratar de contestar hasta que tengamos el espacio de las once de la mañana, cero uno dos ocho 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 diez noventa y seis. Y comentarios en las redes sociales que siguen llegando. Es la verdadera encuesta porque se escucha a ustedes. Los dejamos hablar, coméntenos con nosotros su opinión de este proceso electoral y también por quién va a votar. Adelante. Hola, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Les saluda a José de acá de Vía, Salvador. De Vía, Salvador. Gracias por comunicarse con nosotros, José. ¿Por qué? Posición de esta segunda vuelta, ¿por quién va a votar? ¿Por qué? Bueno, yo no iba a votar por ninguno, pero realmente los planes económicos del señor Castillo es un plan económico nefasto. Es un candidato que admira a Venezuela, a Maduro, a Chávez, quiere estatizar el país, prohibir las importaciones, va a traer pobreza, pero así, tremenda. Entonces, yo no quiero que mi país se vea como Venezuela. Yo no voy a votar por Castillo. ¿No va a votar por él? ¿Entonces va a anular su voto o va a votar por Keiko Fujimori? Bueno, no queda de otra opción. Lamentablemente, yo he sido anti-Keiko, pero si hablamos de buscar la economía y por el bien del país, no me queda otra opción que votar por Keiko. Ok. Le agradezco por haber con nosotros compartido su opinión y su voto que ya ha definido, según nos señala. Ven, es la opinión de la ciudadanía. Abrimos líneas telefónicas de esta forma, 288-1096, atendiendo a la ciudadanía en Tú Eliges. Este es la verdadera encuesta. Lo decimos desde que empezó el programa, siempre dando la oportunidad para que los electores expresen, democráticamente, independiente, en el trabajo que hacemos de la prensa. Dicho sea de paso del trabajo de la prensa, que en estos momentos hay una información de último momento que lo voy a mencionar, luego de atender esta llamada del público. Hola, buenos días. Buenos días. Soy licenciado de las Fuerzas Armadas. Soy Iván Pérez. Iván Pérez. ¿De qué parte nos llaman? Iván Pérez. Yo he servido a mi país para defenderlo de personas extremistas como las que hasta hoy están. Por eso yo voy a votar solamente por Keiko. Yo no soy político. Yo voto por ella para que se mantenga como está el Perú. ¿Desde qué parte se comunica? ¿Desde qué parte nos llama? También nosotros tenemos que hacer lo mismo. Correcto. Votarla. ¿Desde qué parte nos está llamando usted? Vía El Salvador, señor. Ah, de Vía El Salvador. Vecino viviente de Lima Sur, entonces, que atiende también a la comunicación con nosotros. Gracias por comunicarse con nosotros. Ajá. ¿Sí? Viva el Perú. Gracias por comunicarse con nosotros. Viva el Perú, claro que sí. Siempre todos unidos en este Viva el Perú, pero la libertad de expresarnos, las llamadas ingresan de todos y los escuchamos. Aquí estaba una posición clara en referencia a su postura, ¿no? Licenciado de las Fuerzas Armadas va a votar, ha dicho, por la candidatura de Keiko Fujimori. Diez y cincuenta y siete. Vamos con llamadas del público, tenemos también que dar a conocer, decía, decía, del trabajo periodístico, hablando de ello, hace instantes, el Jurado Nacional de Elecciones ha emitido un comunicado. Y tenemos en imágenes, es esta información de último momento que desde el Jurado Nacional de Elecciones emite, y dice, El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral formuló un llamado a todos los medios de comunicación a sumar esfuerzos y cumplir con garantizar una cobertura imparcial, neutral y equitativa de los candidatos, así como tratarlos con respeto. Exhortan aquí, en un comunicado número veintidós, donde en el compromiso del número diez del Pacto Ético se establece la necesidad de instar a las diferentes estaciones de radio y televisión, así como a la prensa escrita, a promover una participación en igualdad de condiciones para las agrupaciones políticas en contienda. Por lo tanto, el Tribunal de Honor hace un llamado a todos los medios de comunicación a cumplir con este compromiso y sumar esfuerzos a fin de garantizar una cobertura imparcial, una cobertura neutral, equitativa y tratando también a los candidatos con respeto. Es lo que reitera la exhortación número veinte, que está bajo la rúbrica de Delia Reboredo Marzano, que es la presidenta del Tribunal de Honor del Pacto Ético, justamente del Jurado Nacional de Elecciones, y que hacen esta exhortación, y lo leemos y lo asumimos como tal, como medio de comunicación, ¿no? Como medio de comunicación, que lo hemos hecho desde que empezó la primera vuelta, aquí entrevistamos casi a todos los partidos políticos a los que nos llamaban, se les daba el espacio, diez, quince minutos a los candidatos al Congreso, los hemos entrevistado, candidatos presidenciales al Parlamento Andino, ha sido un trabajo periodístico que es nuestra responsabilidad, ¿no? Y que también, ¿no? De esta forma, como casa radial, como medio de comunicación, recibimos este comunicado como tal y lo asumimos como tal. Ello implica también que cuando presentamos información periodística de los candidatos, lo hacemos en ambos lados. ¿Qué dijo Keiko Fujimori? ¿Qué dijo Pedro Castillo? Si tenemos que hablar con algunos voceros de los partidos, buscamos a voceros de Keiko Fujimori, voceros de Pedro Castillo. En el tema de las líneas o de las llamadas telefónicas no podemos hacer nada. No es que voy a buscar llamadas de un candidato o llamadas de otro candidato. Las llamadas ingresan uno tras otra y, pues, es la opinión de la ciudadanía. Ahí sí, nosotros no podemos hacer nada. Pero lo que respecta al trabajo de producción, lo hacemos con la mayor imparcialidad y objetividad posible. Y asumimos como tal la exhortación que hace el Jurado Nacional de Elecciones. Llegamos al final. Resultados del sondeo virtual en Tu Eliges a través de las reacciones de hoy día. No tenemos más tiempo. A ver, 492 personas han participado con sus reacciones hoy 25 de mayo. El resultado es el siguiente. Pedro Castillo alcanza en las reacciones de hoy el 85% y Keiko Fujimori alcanza el 13%. No sabe, no precisa, 2%. Esta encuesta, de acuerdo a nuestra información técnica, que damos como siempre a conocer, la hemos realizado de forma virtual en una hora o 50 minutos en sí, ¿no? Porque se cerró a las 10.50 el sondeo, se cerró en 50 minutos esta encuesta virtual por reacciones, mediante las reacciones en Facebook, en la prensa TV, donde nos están mirando en estos momentos, y en el Facebook también de Radio Estéreo Villa. No hay tiempo para más. Me despido. Nos encontramos mañana, como siempre, a las 10 en punto. Son las 11 de la mañana. Que tengan un buen día. Chao, hasta mañana. Chao, hasta mañana.